¿Cuántos de nosotros no hemos disfrutado de las áreas de esparcimiento que nos brinda el parque más representativo de la capital y el principal pulmón de nuestra ciudad, La Sabana? Pero muy pocos conocemos al creador de esta importante obra arquitectónica, el arquitecto paisajista José Antonio Quesada García. El proyecto La Sabana presentó una oportunidad única para crear un espacio que fuera útil para todos primero, era un antiguo aeropuerto que tenía una gran cantidad de canchas de fútbol pero era un páramo como decía don Guido Sáenz y la idea fue crear un proyecto que trajera una escala urbana diferente a todo lo que hemos conocido. Yo siempre sabía desde el principio de que se hizo el proyecto de que eso iba a ser el Central Park, equivalente al parque central de Nueva York en una ciudad pequeña como San José al punto de que es la cara hoy en día de la ciudad. Como te decía la sabana fue una gran oportunidad para poder crear un parque útil para todos con muchos árboles y crear diferentes espacios en donde toda la familia pudiera recrearse. Al principio nos costó vender la idea de una sabana para todos, ese fue uno de los lemas que se usó porque todos lo querían con canchas de fútbol parejo. Y se criticó mucho el proyecto y que el lago se iban a ahogar los chiquitos y que los mosquitos, etc. Y al punto de que estando yo en Egipto en una época me llamaron de que el lago lo iban a secar. Entonces me tuve que venir desde el Cairo para acá y llegar y pelear la cosa y lo volvieron a llenar y ahí está el lago de la sabana. Y hoy en día es un hito en la ciudad de San José y creo que fue un gran acierto, ¿verdad? Si lo hubieran secado hubiese sido un gravísimo error. La sabana, con sus enormes lagos, fuentes, senderos, diferentes tipos de árboles que con el tiempo se han convertido en bellos bosques. La cruz, que representa la fe de nuestro pueblo. Y los más importantes coliseos de deportes del país, además canchas para muchos deportes, piscinas y áreas de picnic. La sabana se hizo, como te decía, para todos. Entonces es un lugar donde hay una recreación para toda la familia. Hay fines de semana, hay días que llegan 5.000, 6.000 personas los fines de semana. Entonces ha sido muy exitoso y además todo alrededor de la sabana se volvió lo que te decía, un gran parque central. Porque ya los edificios altos y caros, digamos nuevos, están apareciendo en la periferia. Como el edificio de la Contraloría, el edificio Lice, que ya estaba, los nuevos edificios que vienen, el Terfín, etc. Entonces dentro de unos años lo que vas a tener en el paisaje alrededor de la sabana van a ser edificios altos. Y con un parque que va a ser la cara de la ciudad. Hay más facilidades, hay muchísima, una gama grande de actividades que se desarrollan en la sabana y faltaron algunas de hacer. Teníamos planteado un espeño en el bosque, un café, un teatro, que Don Guido quería desarrollar. Eso se nos quedó, no se hizo nunca. Y también la posibilidad de desarrollar una especie de parque de agua en la parte de abajo, en el tercer lago. Que hacer una piscina con olas, etc. para darle más actividad todavía, utilizar más el área, ¿verdad? Para poder ganar más gente. Creo que se multiplicaron los usos, pero todavía se podría generar muchísimo más si se pudiera trabajar en esas diferentes actividades posibles. Sí, el ángulo favorito mío en la sabana es el ángulo creado con el eje visual, con el eje atrás, con la fuente enfrente, el lago y toda esa, digamos, percepción de ese espacio que se logró. Ahí logramos bajar el terreno lo suficiente para que el lago sea un espejo. Y yo soy como el que cuida la sabana, porque le decía a Don Guido Sáenz que el otro día, hace un día, estaban pintando los árboles blancos de la sabana. Y tuve que ir a hablar con la directora de deportes para ver si paraban eso, porque es un crimen pintar los árboles blancos. Todos los días paso dos veces en la mañana y en la tarde. Entonces, como te digo, es increíble ver lo que había, acordarme de lo que existió, porque ahí no había un solo árbol. La sabana no había un solo árbol. El lago, solo lo conocíamos del recuerdo de que había habido un laguito hace muchísimos años, el famoso laguito de la sabana. Entonces, esto ha sido, para mí es una, digamos, ¿cómo te diría? Pues es una vivencia muy interesante. Pasar todos los días por un lugar así como que tiene tanto significado, tanto recuerdo. Para HabitatSoluciones.com es un orgullo ser el programa que hace posible poder enseñarles no solo esta majestuosa y significativa obra arquitectónica, sino haberles podido permitir a ustedes conocer a su creador, el arquitecto paisajista José Antonio Quesada García.